Miren cómo están las cosas en nuestro país y por qué incluso sucesos que uno ve en las redes sociales debe prestarle un poco más de atención más allá de estar pendiente a convertirlo en un meme. Yo le voy a presentar este video que dura casi dos minutos, quizás un poco más, para que ustedes vean esta bizarra situación que, créanme, tenemos que analizarla. Pero primero, vamos a ver el bendito video y prepárese, porque usted está a punto de ver la distopía hecha carne. Mi nombre es Antonio Pagno. Me vendieron esto. Cuando probé eso, le pedí a Dios que no me dejara morir. Que Dios no me dejara morir. Y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Qué fue lo que tú fuiste a comprar específicamente? Yo probé eso. Yo lo voy a llevar al palacio ahora. Lo voy a llevar al palacio, aunque me maten. Porque yo estoy claro que la vida mía no corre peligro con esa gente. Estaba ahí mismo, el mismo jefe, el chulo, que aquí en el punto. Me la vendió Jonathan. Eso no es... Eso es veneno. Todavía la tengo en la sangre. Todavía tengo la vena explotando y se me quedó. Le pedí a Dios que no me dejara morir. ¿Y cómo te diste cuenta que no era lo que tú buscabas? Porque sí, varón, varón. Eso es... El que prueba eso se muere. Voy para la fiscalía a poner la querella ahora, mamá, también. Le pedí a Dios que no me dejara morir. Ellos saben que yo sé cosas que ellos han hecho. Que están calladas y quieren salir de mí. Entonces, ¿qué cantidad fue que tú compraste? ¿300 pesos? ¿Medio gramo? ¿Medio gramo? Sí. Déjame seguir, déjame seguir. Sí. Ellos saben que ellos han hecho cosas que yo las sé. Que no les digo. La verdad tiene que saberse. La verdad tiene que saberse. No fue William quien mató a Jeffrey Visto. No sé cómo la policía le dice. Bueno, no sé si ellos están cónticas también. O si lo compraron también. Tú. Quien mató a Jeffrey Visto fue Cintanera. El hermano de la socia. Que lo desapareció. No lo mató, lo desapareció. Lo picaron. No apareció. Tengo las pruebas. Voy para las picarías ahora, Ñabala. Y pido seguridad policial. Porque la vida te va a poner peligro con lo que estoy diciendo. Porque ellos saben lo que han hecho. Y me querían, me quisieron matar anoche. El mismo chulo estaba frente a mí ahí. Me dio la mano muy compresente. Yo creo que mía. Eso es veneno, Joel. No es. Las venas mías están explotando todavía de eso. Y eso fue una cosita que provee nada más. Una cositita que provee nada más, Joel. De eso. Y tengo la cabeza quemándose. Todavía la sangre. La tengo quemándose. Me la ven explotando. Se metó con esa vaina que me vieron frente al chulo. Al chulo que estaba ahí mi hijo. El que atiende el punto de Yuyo. Ustedes lo acaban de ver. No, no se rían. Él fue a un punto a comprar del polvito aquel. Y le dieron otra cosa. Que yo presupongo, escuchándolo. Y en base a los síntomas que él experimentó. Yo sospecho que la otra cosa que le dieron. Era un asunto aquel que andaba en la línea del metanfé. Ya usted sabe, el asunto aquel no. Que está muy de moda en estos tiempos. Y ahora él, como revancha. Él lo que va a hacer es que va a ir al Palacio de Justicia. Primero a quejarse de que pagó 300 pesos por un asunto. Y le dieron otra cosa. Tome nota. Pero luego, entonces, va con el Ministerio Público a denunciar todas las, yo no diría marrullas. Porque él está hablando incluso de gente que esa banda le ha dado para abajo. Él menciona unos nombres, hay unos apodos y unos hechos delictivos que van al más alto nivel. Porque se trata de la vida de otras personas. Aunque esas otras personas sean elementos de bandas que adversaban a la banda donde él fue a comprar. O sea, él va a quejarse de que le vendieron una cosa que no era, por la que él pagó. Pero también va a decir, y estos tigres hicieron esto, tan, 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 tan y tan. O sea, la traición, la queja. O sea, poco faltó que él dijera que él iba a Pro Consumidor. Donde el buen amigo es de Alcántara. A quejar, yo no debí reírme, ¿no? Porque miren, ¿qué estamos viendo aquí, señores? Lo que estamos viendo no es a un dominicano siendo partícipe de una situación supuestamente anormal. No, es al contrario. Quizás él se fue al extremo. Pero esa queja que él quiere llevar a las autoridades es un reflejo de que en nuestros barrios se ha normalizado el expendio y venta de sustancias ilícitas, de alucinógenos y demás. O sea, ok, es increíble, es insólito, es bizarro que él pretenda ir al Palacio de Justicia. A decir, estos tipos son unos estafadores. Porque están vendiendo el polvo blanco, pero cuando uno lo compra y lo consume, se da cuenta que no es el polvo blanco, son unos estafadores. Metan los presos, oigan. Y después denunciar los delitos de ellos. O sea, eso es un reflejo de que en nuestros barrios, la gente que allí habita entiende la venta y consumo de las sustancias ilícitas como algo cotidiano, como algo normal. Por eso tenemos esa situación exagerada al extremo. Por eso tenemos ese caso. Y es lo primero que tenemos que plantear. Pero de ahí entonces, tenemos que llegar al punto más sensible. Si es tan común, es porque hay muchos. Y si hay muchos, es porque el negocio es lucrativo. Y si el negocio es lucrativo, se queda esa plata, se queda ese capital en las manos de los micro capo, o de alguna manera ese dinero asciende. Y si asciende, ¿a cuáles manos llega el dinero? Y una vez está en esas manos, ¿se queda en estas o sigue su camino hacia nuestro sistema bancario? En fin, son unas cuantas cositas que usted puede ir olfateando a partir de ese video. En donde él fue a comprar una licuadora. La licuadora le salió dañada. Y ahora él va a quejarse a las autoridades. Eso fue lo que él compró. Él no compró el polvo aquel, no. Porque su accionar, eso es lo que delata. Además de que es visible que él tiene cierto trastorno de la realidad, pero uno, sarcásticamente, puede llegar a esa conclusión. No, tú fuiste a comprar, fue arroz, arroz, y te dieron ace. Y ahora tú, cuando lo ingeriste, te diste cuenta, te pasaste por alto el olor y ahora te estás quejando. Pero lamentablemente, eso que nos puede dar risa, usted cuando le mete cráneo, como se dice, se da cuenta que hay un problema sociológico grave. Se da cuenta que esas sustancias han llegado a nuestros barrios. Y que si usted vive en un sector de clase media-baja, colindante con un sector popular, tiene que tener eso en cuenta de cara a sus hijos. Que si bien es cierto que este tipo de químicos, de una u otra forma, siempre está presente, bueno, hay otra realidad. Si usted vive cercano a un barrio, es más probable que ese químico llegue a su hijo. Entonces, cuando usted vea el meme, usted es padre de familia, o el video más bien que algunos querrán hacer meme de él, usted es padre de familia, piensa en sus hijos. Antes de reírse de ese caso tan rocambolesco, piensa en sus hijos. Si vive cercano a un barrio. Y si no, también. Porque lo malo siempre llega. Y lo peor del caso es esto que voy a decir ahora, que lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, el mal nunca se presenta como tal. Siempre se disfraza de bien. Y a tus hijos, a mis hijos, cuando tengan contacto con ese veneno, se lo van a presentar como la cosa más glamorosa. Se lo van a presentar como la consumación de la felicidad. Y lamentablemente, por más apestoso que sea el aspecto de la persona, si es que pasa a ese nivel, ¿saben qué? Va a tener la cotorra, como se dice en el argot de barrio, para, si no convencer, al menos persuadir a tus hijos adolescentes. Ese es el tipo de conversaciones que nosotros como padres tenemos que tener con nuestros hijos. Recuerden esto. El mal nunca se presenta como tal. Siempre se presenta disfrazado de bien. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Impolíticamente correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón y ahora Foco Público. Suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual, que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos. También rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061-Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Yo me llamo Julio Altagracia Piscina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clases en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa, de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.